Buenas tardes, queridos amigos. Hoy vamos a tratar de enseñarles a ustedes cómo se hacen unas habichuelas. Usted diría que unas habichuelas las sabe hacer cualquiera. Más sin embargo, hay muchas personas que no saben hacer habichuelas, especialmente las personas que nunca han cocinado, pero que un día quieren hacer una habichuela o un arroz. Entonces, yo les voy a indicar más o menos la técnica de cómo se hace habichuelas. Pero antes de hablar de las habichuelas y de cómo se prepara, quiero recordarles que debemos vacunarnos. La vacuna es necesaria, muy necesaria. Cuando entonces se pone la vacuna, está sabiendo usted, su familia, sus amigos y todas las personas que les rodean. Nosotros siempre lo hemos vacunado. No hemos puesto la vacuna del tétano, al paludismo, a la gripe. Entonces, esta es una vacuna más. Vamos a poner la vacuna, usar nuestra mascarilla, distanciamiento social, manita limpia. Todo eso es importante para preservar la vida suya y los demás. Y dándole un pincelazo a lo que es política, hoy estuve escuchando las ruedas de prensa que hizo el presidente y lo encontré muy interesante porque está hablando hoy sobre lo que es la canasta familiar. Dicen que los campesinos están trabajando aduanamente, él también para que la canasta familiar baje un poco los precios. Como ustedes sabrán, no hubo reforma, pero ¿qué pasa? Que la canasta es uno de los temas políticos. El arroz, la bichuela, los plátanos, la carne, los huevos, todo eso son temas políticos. Lo cual el presidente tiene, debe preocuparse porque esté bajo. Es decir, una canasta baja implica una buena gobernatura de cualquier presidente. Entonces, pasando aquí a lo que es la bichuela, primeramente les voy a enseñar lo que son los ingredientes que se deben usar para hacer una bichuela. Sí, miren, para hacer una bichuela se necesita lo que es el ajo, tenemos orégano, tenemos también salse de tomate, aquí tenemos lo que es el recado y la cebolla. Nuestro antecedente, mi madre y nuestro viejo siempre usaban sal para sazonar, pero ahora usamos la sopita. La sopita, la función de la sopita es darle sabor y lo que es la sal para la bichuela. Bueno, pues pasamos rápidamente aquí lo que son las habichuelas. Ya aquí tenemos las habichuelas. Las habichuelas. Entonces, vamos a comenzar a hacer la mezcla. Aquí tengo ya un acetelito que ya está preparado. Esto es, vamos a comenzar a echar lo que son los ingredientes. Primeramente vamos a echar lo que es el ajo. Echamos el ajo. Ahí el ajo se está haciendo. Después del ajo le vamos a echar lo que es la salsa de tomate. Vamos disolviéndolo para que se mezcle más rápido. Entonces después le echamos el orégano aquí. Y tratamos de hacer esta mezcla. Aquí se está disolviendo. Después que esto esté más o menos disuelto. Aquí. Dejamos que se cueza un poco. Para que se mezcle bien estos ingredientes. Ahora después que tenemos esta mezcla. Que ya está más o menos ligada. ¿Ve? Las vamos a mezclar ahora. Esto lo vamos a mezclar con lo que es la habichuela. Como ustedes verán. Miren. Aquí está la mezcla hecha. Entonces esto lo echamos a la habichuela. Lo meneamos. Un poco. Entonces después que mezclamos esto. Ahí le echamos lo que es. El recado. Y. La cebolla. ¿Ve? Entonces. Después que ya tenemos toda esta mezcla. Aquí. Le echamos. Lo que es. La sopita. Le echamos la sopita. Y de esta manera. Ya lo único que nos falta es. Esperar. Que ya. Todo esto. Todo esto. Todo esto. Todo esto. El ingrediente que le hemos echado. Se cocinen. Con la habichuela. Como ustedes sabrán. En lo que está hecho. Como ustedes sabrán. En las islas canarias. Ha pasado. Una tragedia. Pues ya. Ya tiene. Dos meses. Aquí tenemos. El volcán. En las canarias. Que está. Eh. Haciendo. Mucho desastre. Le pedimos. Por favor. Todas las personas que puedan contribuir. Con la isla canaria. Es un volcán. Ahí. Esto es algo que natural. Esto es incontrolable. Pero. Solamente. Lo que nos queda es. Tratar de ayudar. A la. A los. A la persona. La canaria. Con este problema. Donde hay más de siete mil personas. Que la han tenido que. Sacar del. Del territorio. Bueno. Pues ya ustedes saben. Señores. Aquí están las habichuelas. Ya están tomando. Su. Su punto. La dejamos. Que se espesen un poquito. Y de esta manera. Casi mente. Ya están. Cuando la habichuela. Estén listas. Yo le. Yo le dejaré. Eh. Se la enseñaré. Muchas gracias. Sí señor. Aquí estamos otra vez. Aquí tenemos las habichuelas. Terminadas. Quedaron riquísimas. Buenísimas. Miren que ricas están esas habichuelas. Los granos están enteros. Que es como deben quedar. ¿Ve? Aquí vemos los chipitos de ajo. Y están. Sabrosísimas. Rica. Rica. Rica.